Un video difundido en la red social Facebook donde se ve a un cocodrilo en el mar, puso en alerta a los pobladores del balneario Las Delicias, ya que según la descripción de esta publicación, hacía referencia que fue en las aguas del mar de este balneario en el distrito de Moche. Un equipo de Hoy Noticias llegó a este lugar y recogió las impresiones de algunos vecinos. Llegó este serenazgo por Delicias Norte y me comentaron acá con unas amigas que estamos que el cocodrilo había aparecido en esta parte, pero no estamos tan seguros porque son comentarios, pero en la foto que tiene acá mi amiga en el Face, salen, pero hay una confusión que dicen que es en Costa Rica, pero otros dicen que acá de las Delicias Norte. Haciendo un breve recorrido a orillas del mar de Las Delicias, no se pudo encontrar ni visualizar al reptil, pero sí apreciamos la presencia de animales marinos muertos, entre ellos un delfín y dos lobos de mar. Tras la alerta, serenazgo del distrito de Moche, también realizaban la búsqueda del caimán. Posiblemente es por acá, ha visto de este tamaño de animales, como iguanas. Así mismo llegamos a este lugar, donde algunos moradores habían manifestado la presencia de otros reptiles. Esto fue lo que nos dijeron. Algunos vecinos de esta zona, Las Américas, en Las Delicias, indican que meses atrás habían visto a lagartos e iguanas en esta zona. Después de unas horas, se desmintió en la misma red social la presencia del cocodrilo en Las Delicias, indicando que se había tratado de un video en una playa en el país de Costa Rica, donde al parecer sí había aparecido este animal. Gracias por ver el video.